Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien de donde quiera que me estén viendo. El día de hoy traigo aquí pues mi casco de caballero medieval porque vamos a presentar a Darling de Ever After High, de las básicas. Ya saben, si no entienden por qué tengo este casco y qué tiene que ver con el personaje, tienen que ver la serie para que me puedan entender. Pero en fin, ya vamos a empezar el video del día de hoy. Hoy le toca la revisión a Darling y pues trae el mismo tipo de caja que trae Ginger. Ya saben, con el lomo a un lado, el nombre de Darling, ahí la imagen del personaje. Acá atrás tenemos como pues esta parte que es como una bandera y acá un casco de un soldado. Porque bueno, en la historia ella lo utiliza y vean la serie en Netflix y ahí van a entender. Todavía traía como su cuentito separador. Y atrás viene de esta manera donde nos explica un poco del personaje y pues las otras muñecas o personajes que salieron junto con ella a la venta. Así que vamos a empezar ya con la muñeca. Vamos a empezar con esta muñeca de la cabeza a los pies. Yo intenté hacerle como un peinado alto como la ilustración ahí, pero no me quedó del todo bien. Entonces bueno, vamos a dejarlo así. El caso es que trae esta diadema que simula ser como una corona con diferentes puntitos de color plateado y trae esta parte de color rosa pastel donde viene un corazón con unas alitas y una pluma ahí saliendo a un lado. El cabello de esta muñeca que la verdad es que la mía traía mucho cabello como pueden ver. Viene en dos tonos. Uno es rubio y el otro es de color azul cielo que viene como acá abajo. Me gusta muchísimo como la carita de esta muñeca. Está bien padre, como que tiene cierta actitud ahí muy muy interesante. Las cejas son de color café, los ojos son azules y trae un maquillaje alrededor de los ojos de color azul cielo junto con una línea lila. Trae un lunar abajo de uno de sus ojos y los labios son de color rosa, pero tienen como un cierto brillito. Algo que me gusta mucho de esta muñeca es que tiene que ver con cierto caballero y armadura y así. Y entonces me gusta mucho como diseñaron el traje de la muñeca. Viene por la parte de arriba con esta parte que son como hombreras y que llegan también al cuello, pero simulan ser como de una armadura. Miren cómo se ve ahí. Está bien padre, me gusta mucho ese detalle. Acá adelante tiene unas florecitas y como si fuera una joya de color rosa. El cinturón también es parecido. Trae como ese efecto como si fuera de metal y pues es aparte del vestido. Vamos a quitárselo un rato para poder ver bien el vestido. Ahí está. Y le voy a quitar también creo esta parte. Vamos a quitársela. Miren cómo se ve, como si fuera una armadura. Me gusta mucho, de verdad está súper súper padre. Y aquí está el cinturón. Ahora el vestido que es una sola pieza. Las mangas vienen de color azul con estas imágenes acá como florales. De un color azul más intenso. La parte de enfrente es plateada. Las mangas terminan con esta gaza de color rosa pastel. Y bueno, en la parte de abajo el vestido sigue siendo ceñido al cuerpo, pero también es plateado. Y trae esta parte como tulle de color azul con unos detalles en rosa y brillitos. La verdad es que está muy bien, se ve padre, me gusta. Trae esta pulsera anillo que es también plateada. Los zapatos de verdad me encantan de esta muñeca porque, no sé, están como muy muy padres. Tienen un estilo muy muy de ella. Son muy altos, son plateados. Y miren la forma, la verdad es que me gusta mucho. Trae incluso como esta parte que es como una pulsera que se pega a la pierna. Entonces están muy bonitos estos zapatos. Son como de los zapatos que más me gustan. Trae también su bolso que aparenta ser como de metal. Miren cómo está. Está muy padre. Darling me parece una muñeca muy bonita que tiene como mucho estilo, que tiene como mucha onda. Y aparte ella como que realmente ese molde que utilizaron y como el maquillaje que le dieron, la forma de los ojos, todo eso. Se me hace como que tiene un estilo muy mucho más adulto tal vez. Muchos decían que querían convertirla un poco en María Antonieta o una cosa así. Porque creo que esa es como la imagen que nos da un poco este personaje. En la serie pues tuvo varias cosas importantes. Pero principalmente la cosa más importante que sucedió con ella y que yo creo que fue una polémica tremenda. Es en el momento en el que ella le da respiración de boca a boca a Apple y la revive. Todos esperamos que fuera un príncipe azul el que la reviviera. Y no, bueno lo hizo ella. No creo que propiamente haya sido un beso como mucha gente lo interpretó. Más bien yo creo que en el caso de ellas pues fue respiración de boca a boca. Y la revivió y nos dieron a entender un poco que no necesariamente una princesa necesita a un príncipe para ser rescatada. Sino que también puede ser rescatada por una amiga. Entonces creo que ese era como el sentido de esto. Pero sirvió por lo menos porque en ese momento pues hice un poco de escándalo. Y pues llamó un poco más la atención Ever After High. Creo que ese momento fue el más importante de Darling y también el más trascendente. Y estuvo padre porque al final de cuentas mucha gente pues habló de eso. Se generó cierta polémica y creo que pues sí, sí estuvo bien. No, no estaba como tan mal. Yo creo que cada quien lo podía interpretar también como hubiera querido. Porque no hubo como aclaración de la marca acerca de lo que sucedió. Y me hubiera gustado muchísimo ver una versión Comic Con de Darling. Hubiera estado padrísimo. Que hubiera salido como con su armadura de caballero. Y bueno, no sé, todavía podría existir esa posibilidad. A lo mejor si Mattel nos diera una muñeca el año Comic Con estaríamos muy felices. Y si fuera como les digo la versión de Darling con la armadura de caballero. Pues estaría padrísimo. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gustaría una edición Comic Con de Darling con la armadura de caballero o no? ¿Qué opinan? ¿Fue un beso o solamente pues le dio respiración de boca a boca? Se acabó el video del día de hoy de Darling. Y ponme aquí en los comentarios qué opinas acerca de ella. Si te gusta, si no te gusta. ¿Qué opinas del personaje? ¿Cómo se desarrolló en la historia y todo este rollo? Estaría padrísimo. Te invito a que te suscribas al canal. Que compartas el video. Que le des like o dislike. Lo que tú quieras, la verdad. Y también que me acompañes en las redes sociales. Acá abajito en la caja de descripción están los enlaces directos para que vayas a Facebook e Instagram. Y te unas por ahí. Está bien entretenido. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Siempre apoyándome con tantas cosas tan bonitas que siempre me mandan. De verdad, mil, mil gracias. Espero seguir contando contigo para los siguientes videos. Vienen cosas súper interesantes. Y por lo pronto esta semana todavía nos faltan otros dos personajes de Brafter High. Cuídate mucho. Mil gracias. Y te veo muy pronto. Adiós. Y te veo muy pronto.